No es un simple problema de poner orden, no, 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 hay que insistir en transformar esa percepción de la población, que ellos también provocan afectaciones económicas, que afectan al propio pueblo. La máquina no comete fraude, nosotros nos hemos gastado este año una gran cantidad de dinero, pero aún es insuficiente. Estas son las cosas que me, mira, que me encienden la adrenalina. Este tipo de reportaje. La reunión anual de trabajo del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Échate esto. Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Cuando tú en Cuba, apréndanse esto. Cuando ustedes escuchen la palabra ordenamiento, recojan y váyanse, recojan y váyanse, porque cuando esta gente dice que van a ordenar, tú sabes lo que significa. Al balance asistieron el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de nuestra República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, la viceprimera ministra, Inés María Chapman Guao. ¿De dónde sacan dinero para tanta reunión? La norma es una reunión por día. El enfrentamiento a las violaciones urbanísticas y velar por el orden, la disciplina y el control en el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial instaron las máximas autoridades del país durante la reunión anual de trabajo del año 2023 del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, INOTU. INOTU, ¿con qué nueva vendrán estos delincuentes? Con la ayuda de todo, crear la percepción de la población que las ilegalidades en materia de ordenamiento. Ya, 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 las ilegalidades, sabe que son todas las culpas, las paga el pueblo, por ahí viene. No es un simple problema de poner orden. No, 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 no. Hay que insistir en transformar esa percepción de la población que ellos también provocan afectaciones económicas que afectan al propio pueblo. No, es que este ya lo tengo que matar ya. Oye, lo que está diciendo es que las violaciones de la gente tienen afectaciones económicas que afectan al propio pueblo, es decir, el propio pueblo de Cuba, de alguna manera, se ha metido en este problema. No es culpa de ellos, no es un mal trabajo de ellos, no es ellos que son unos ladrones, que son unos delincuentes, no. Es el pueblo de Cuba que es tan indisciplinado y que no tiene percepción de lo que está mal hecho y de lo que está bien hecho. Y ellos tienen que educar a ese pueblo que todos lo están haciendo mal, por eso estás como estás. Es lo que está diciendo el hipopótamo marrano este aquí. Fíjate, la culpa es del pueblo y esa es la especialidad de los comunistas, buscar a quién echarle la culpa. Y no es así como lo ve el pueblo. El pueblo se hace daño y el pueblo no lo ve así. El pueblo tiene, se hace idea que estamos en esta crisis por culpa de ellos. Y no es así. Ustedes la visión que tienen es errónea. Los culpables son los mismos cubanos. Ellos hacen las cosas bien, ellos hacen las orientaciones bien, pero digamos que nosotros las ejecutamos de manera errónea. Dime algo. Yo te digo que si esto no es burlarse del pueblo, es que la gente no ve esto. Esto nosotros lo vemos más que la gente. Tú crees que la gente en Cuba que está haciendo la cola del gas, que está haciendo la cola de las papas, que está haciendo la cola de la gasolina, que está haciendo la cola de los cigarros, va a tener tiempo para ver el noticiero. A lo mejor si hubiera cola para ver el noticiero, la gente en Cuba viera el noticiero. Pero es que no hay cola porque no hay nadie. Es una cosa que nadie la compra allá. Esto es para venderlo al mundo. El ministro Manuel Marrero Cruz convocó a los expertos a actuar con inmediatez y prontitud frente a las ilegalidades y contra la morosidad de los trámites que tanto incomodan a la población. Igualmente, el premier cubano llamó a las fuerzas del INOTU y sus delegaciones a velar por el fortalecimiento del cuerpo de inspección y de la gestión del suelo. Nos está faltando prontitud a la hora de actuar. Y recuerden que eso lo hemos dicho muchas veces. Si usted va y pasa por un lugar y ve que frente esa casita, ahí no se puede construir nada, ya hay una lomita de tierra, hay una lomita de ladrillo, eso, como dicen en la tierra muerta, verde, con punta, guanábara. Ahí van a hacer algo, ahí van a construir. ¿Por qué esperamos que empiecen a levantar las paredes y cuando llegamos ya está a nivel de cerramento? Y ya una parte, un cuartico, ya le pusieron un tecito y están viviendo para todos nosotros actuar. Oye, así mismo es cubano. Cuando tú estés en un lugar y tú veas que vengan unos burdoces a planes y empiecen a llegar gente, no dejes que construyan el hotel. Cuando tú veas eso, que veas movimiento de construcción, no es que van a hacer casa para ti, no, para ti estos delincuentes nunca van a hacer casa. Si van a hacer una casa, son mansiones para ellos. No dejes que levanten más hoteles. Cuando tú veas que levanten cuatro ladrillos, por la madrugada tú ven y llévate los ladrillos. Mira lo que está diciendo este. No construyen casa. Hay un ministerio de la construcción que yo no sé para qué lo hay, que es para, tú sabes, para justificar el dinero que se roban, porque es que no construyen nada. Entonces el cubano que malamente, en un terreno que a nadie le interesa, fíjate, en el medio del monte, se hace una casita y este está diciendo cuando tú veas eso, chivatea. Aquí lo que está este tipo está haciendo un llamado a la chivatería. Es que le tengo que, es que le tengo que, es que te voy a dar por chivatón. Vea, ya lo de esta gente se pasa. Es que ni dan ni dicen dónde hay. Entonces tú haces una casa en medio del monte y ellos se gastan, hacen un derroche de policía, de camiones, de bulldozer. No hacen ese movimiento para, mira, para construir edificios. No, no, no. Ellos hacen ese movimiento para ir a derrumbarte un bollo que tú hiciste en el medio del monte. Y eso es lo que está diciendo este aquí, que mienta más rápido, mejor, porque entonces después se le crean todas estas ciudadelas. Claro que la gente hace esto porque es que ustedes no construyen, ni construyen, ni dejan construir. Y ahora para cómo está haciendo un llamado al desalojo y sofarto. Entonces, cuando tú veas que abren un hueco, ciérraselo. Cuando veas un ladrillo, llama a la policía. Es lo mismo cubano. Cuando tú veas que empiecen a acercar en el Vedado, en Miramarago, para un hotel, no los dejes. Hay que hacerle lo mismo a estos delincuentes. Qué tipo más cínico, caballero. Es que, es que, es que mira, ellos todos los días se superan un poquitico. Cuando tú piensas que ya lo dieron todo, ellos se superan. La maldad de ellos es que no tiene tope. No, 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 no. No tiene tope para nada. En el intercambio, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz. Miguel Díaz Canel Bermúdez se interesó por la informatización y automatización de los procesos. Tremenda perra, nariz. Claro que tiene que dar los huesos de lado, pipo. Mira para eso. Si se echa un poquitico más para adelante, mira, mira, mira. Si se echa un poquitico más para adelante, él le mete la nariz al micrófono. Déjame seguir con él aquí. A ver. La máquina no pide dinero. Ya primero te traen al otro que te dice las cosas más lindas y ahora te traen, te usaban militar. Este es el que implanta el terror y ya mira desde que te dijo la primera palabra, desde que dijo la primera palabra, mira la primera palabra que te habló de dinero. Pero como les gusta el dinero, este es un ladrón de toda su vida. Otro general cara de tabla, estos son los que la gente está haciendo un llamado para que no se le viera al pueblo. Tú crees que la calva descarada esta orejona, chivatona, revolucionaria. Tú crees que en algún momento si hay protestas en Cuba, tú crees que se va a poner al lado del pueblo? No, si este tipo desde que habla primera vez en medida que lo escucha hablar y la primera palabra que habla es de dinero. Pero a esta gente lo único que le interesa es tu dinero, más nada. Dice, pero para hoteles vacíos serán claro, pero si esos hoteles lo están utilizando, es una manera de lavar dinero. Es que es lo que yo pienso. No le hay otra explicación que tú le esté gastando millones, miles de millones de dólares para construir hoteles a los que no va nadie. Ahora mismo están haciendo una atrocidad y en el medio del Vedad, una torre que yo fíjate cubano. Si yo fuera tú y viviera cerquita de ahí el Vedado, mira, aprovecha y múdate ahora. Múdate porque una torre en el medio del Vedado, eso significa derrumbe a corto plazo. Tú se acomoden estar robando cemento ahí. Esa torre en cualquier momento se cae. Ahora tú no sabes para qué lado se va a caer. Se puede caer para adelante, para atrás o para el costado. Si tú vives cerca, mira, aléjate de todo eso. Deja ver qué dice el general Descarado. La máquina no comete fraude. Entonces el camino tiene que ser la digitalización. Ustedes saben que en eso estamos trabajando, que estamos insistiendo en eso. Ellos están trabajando en digitalizar porque la máquina no comete fraude. Es que te está diciendo a la cara que ustedes son los ladrones. Oye, es el ladrón diciéndole ladrón al otro. Nosotros nos hemos gastado este año una gran cantidad de dinero. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Cómo ellos hablan, se atribuyen, se roban los méritos. Nosotros nos hemos gastado este año una gran cantidad de dinero. Oye, tú, sogarbo. Es que le voy a dar. No, es que le voy a dar. Me he acabado. ¿Qué dinero tú te has gastado? El dinero que le roba a la gente porque tú no produces un medio. El dinero de la remesa que ustedes se roban porque usted no produce un medio. Está diciendo, nosotros te hemos gastado. ¿Qué tú has gastado? ¿Tú no has gastado un medio? Si tú nunca has puesto un medio en tu bolsillo. El dinero tuyo tú lo gastas en tu mansión, que seguro tienes una buena mansión con piscinas y hasta climatizadas. Una gran cantidad de dinero comprando equipamiento, pero aún es insuficiente. Un tema no resuelve. Por Dios, la vida. Por Dios, ustedes escucharon lo que ha dicho este hombre. Eso después lo dejan ahí para cuando, si hay que justificar algo, dicen, no, no, pero si eso lo dijo el general, míralo aquí. Sí, nosotros hemos gastado muchísimo dinero invirtiendo en equipo, pero no es suficiente. Es decir, que necesitan más de tu dinero, necesitan más dinero para gastar. No, no, no. Lo de esta gente de verdad que no tiene nombre. Bueno, de momento tengo este videíto acá. Miren para esto, señor. Ya estas son las colas normal. Normal, porque es tan normal hacer una colita para comprar el gas licuado en Cuba. Acuérdate que el gas este mes no, pero posiblemente el próximo mes le van a subir el precio. Porque ellos el paquetazo lo están aplicando por niveles, por escalones, para que la gente no se lo sienta. Es como te voy a meter el dedo, pero no te lo voy a meter completo. Un poquito ahora, suavecito, acomódate. Un poquito después, acomódate. Así, poquitico a poco. Miren, esto es inaudito. Inaudito de verdad. Esto es para adquirir el gas. Tú te imaginas de contra que no hay comida. Es que estos mafiosos, estos bandoleros, la idea es tener al cubano entretenido las 24 horas del día preocupado por algo, por un asunto a resolver. Hoy es la cola el gas, mañana tiene que hacer la del pan, pasado la de la leche, después la del pollo, después la del perrito, después la del arroz. Es mantenente la cabeza ahí. Ahí el cubano está pensando en el gas. Cuando ya tiene el gas, dice, bueno, ahora tengo que ver qué voy a cocinar con este gas. Aquí nunca va a ver a ningún dirigente. Aquí nunca va a ver a ninguno del séquito de Díaz-Canel, ni al primer secretario del partido, ni a Torres y Ríos, ni a Roberto Morales Ojeda. Tú a esa gente nunca, pero nunca los vas a ver comprando absolutamente nada. Esa gente tiene sus tiendas privadas y le llevan las cosas a las casas. Fíjate tú los privilegios que tiene ser delincuente en Cuba. ¡Suscríbete!